¡Suscríbete al canal! que por mi mente rondaba con ganas de florecer y hoy se la vengo a traer como un regalo del alma y que la dicha y la calma que siempre al perder su pecho sirva para que en su techo tenga un lugar blando nada A su criollo corazón te quedo siempre dispuesto y que se conserva abierto para que le quiera cantar yo siempre le voy a contar cosas de la guianía que usted junto a su familia reciba loco malado y aquí tiene este regalo que hace tiempo le debía Dios quiera que la tonada viva prendida en su casa que a nuestro afecto se abraza cuando atraviesan su puerta que siempre se hagan abiertas para la gente cuya halla Todo orgullo tiene ganas que le ganes de este como yo Pancho, Frank, Héctor, Criollo, aquí tienes otro nada ¡Ale, Muchas gracias a la familia Kranko que nos reciben! Muchas gracias. La pluma con que te escribo también me sabe decir que te quiero y tú lo sabes. Sin ti no puedo vivir porque vos con mi amor te muestras indiferente. No crees en la pasión que te he prometido siempre. Tu indiferencia cruel sin piedad me está diciendo no sabes amar. Si vos sabes que soy tuyo te lo prometí mil veces. Si vos sabes que soy tuyo te lo prometí mil veces. Dios quiera que en mi camino sin ser piedra en mi tropieces. Porque vos con mi amor te muestras indiferente. No crees en la pasión que te he prometido siempre. Tu indiferencia cruel sin piedad me está diciendo no sabes amar. ¡Muyo,uyo,uyo,uyo,uyo,uyo,uyo,uyo! ¡Muyo,uyo,uyo,uyo,uyo,uyo,uyo! Comadre Meneca viva con mi corazón sincero. Comadre Meneca viva con mi corazón sincero. También alito que me he prometido siempre. También alito que veo son amigos que yo quiero. Porque vos con mi amor te muestras indiferente. No crees en la pasión que te he prometido siempre. Tu indiferencia cruel sin piedad me está diciendo no sabes amar.